En el vídeo de hoy, viajamos a Alemania con Metabo. Este es el más de seguridad que tienen, demás, aquí como podéis ver, estas son piezas de cizallas, cómo se van haciendo, aquí una máquina, cómo la va puliendo, no sé si lo podéis ver, aquí el láser, ¿veis? Cómo va pasando y lo va haciendo poquito a poco, lo va fresando, por llamarlo de una manera. Muy buenas, bueno, todavía no estoy en Alemania, aunque, bueno, realmente ya he ido a Alemania, ya estoy, ahora mismo estamos aquí en Vallecas, en la tienda, como siempre. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido mi viaje a Alemania. Fuimos a conocer la fábrica, no de Metabo, sino de Rottenberger, y diréis, joe, ¿y qué tiene que ver Metabo con Rottenberger? Pues muy sencillo, Metabo es el impulsor de un sistema de batería que se llama el sistema CAS. Yo creo que seguramente en algún vídeo anterior de Metabo ya hemos hablado de ello, pero bueno, os lo voy a explicar brevemente, aunque luego ya lo vais a ver durante todo el vídeo. El sistema CAS, como sus iniciales indican, si no lo podéis ver en la batería, significa Cordels Allianz System, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que muchas marcas, en total ahora mismo son 25 marcas, comparten su batería. Esto, para que os hagáis una idea, es como lo que se quiere unificar los cargadores de los móviles, por llamarlo así, pues ellos lo que han conseguido ha sido unificar a 25 grandes marcas, aquí en España seguro que conocéis muchas de ellas, pero por ejemplo en Alemania, que yo estuve allí, lo vais a ver durante el vídeo, bueno, son marcas todo premium o súper famosas, o sea, no sé, os pongo el ejemplo, bueno, Metabo está claro, Maffel que es especialista en madera, Fischer, que seguro que todos los conocéis, Colomis, que es de los batidores, Prevena, que tiene las clavadoras, Edding, incluso Edding, que es la máquina, la de los rotuladores, hace, tiene una, bueno, es increíble, o sea, hay mil marcas, Bayer, que aquí seguro que muchos las conocéis por las rozadoras, pero bueno, da lo mismo, luego lo vais a poder ver en el vídeo. Pero bueno, a lo que vamos, ¿qué es lo que significa, por qué ha sido mi viaje? Pues ha sido como por ver, como con una sola batería, da igual que sea de Metabo, de Rottenberger, de Maffel o de Prevena, podemos usar, podemos compartirla en diferentes marcas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros en Metabo tiene una gama de productos, me lo voy a inventar, de 300 productos, pero no es especialista, por ejemplo, en alguna cosa de fontanería, pero fontanería, por ejemplo, Rottenberger, como podéis ver en el vídeo, es increíblemente fuerte y tienes máquinas con cámaras de inspección, y demás, dices tú, joe, para que vaya a comprarme la máquina con las baterías y el cargador, si yo ya trabajo Metabo, me da igual esta batería, que es de 2 amperios, como si es una batería hasta de 8 amperios, pues me puedo ahorrar dinero en no comprar la máquina con las baterías y el cargador y simplemente compro la máquina. Entonces, al final, puedes ahorrar mucho dinero compartiendo una sola batería. La verdad que es una cosa que está muy bien y que yo creo que en el fondo se bonifican muchas marcas, van a hacer esto, o sea, es que es el claro ejemplo que lo tenemos con los cargadores de los móviles, pues es como si fuese lo mismo, pero con las máquinas a batería, porque al final esto será el futuro, o sea, las máquinas a batería, cada vez más, es lo que se utiliza, salvo de, nos estuvieron enseñando un gráfico de cuál era la repercusión del cable y la batería, y bueno, hay en algunos terminados productos, como pueden ser atornilladores de impacto y demás, que la batería se ha comido completamente al cable, o sea, pero completamente, o sea, esto lo saben ellas por la fabricación, no por otra cosa. Entonces, nada, yo creo que os va a gustar mucho el vídeo porque vemos una fábrica de dentro y además podéis comprobar cómo en la fábrica de Rottenberger tenía, por ejemplo, infinitos taladros de metabo, o sea, para el uso diario. Y luego vais a ver pruebas, por ejemplo, con clavadoras, con cizalladoras, para quitar pintura, bueno, mil cosas, pero bueno, la verdad que me gustó bastante la experiencia, fuimos en avión, bueno, todo eso lo agradezco a Metabo y en particular a Laura y a Carlos, que nos acompañaron durante todo el viaje, llegamos al avión, llegamos al hotel, nos hicieron a todos una prueba COVID, para estar completamente seguros, porque luego dentro de la fábrica, en la zona donde estuvimos nosotros, sí que estábamos sin mascarilla, cuando tuvimos que entrar dentro de la fabricación, bueno, ahí lo veréis en los vídeos, allí íbamos ya todos con mascarilla, pero fuera, donde estábamos grabando, como todos nos habíamos hecho la prueba, pues ahí sí que íbamos sin mascarilla, aparte teníamos que estar vacunados, bueno, yo creo que tienes que estar vacunados para viajar, sí o sí, eso la verdad que no lo desconozco, pero bueno, a nosotros nos obligaron a, bueno, nos obligaron, nos dijeron que si no estábamos vacunados, evidentemente no podíamos ir, así que nada, espero que os guste mucho el vídeo y el viaje, y que me ha gustado muchísimo la experiencia, así que nada, como se les va a decir, dentro vídeo. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, ya estamos aquí en el aeropuerto, nos vamos ya para Frankfurt, vamos a la sede de Rottenberger y vamos a un evento para ver la batería KAS de Metabo, bueno, para verla, ya la conocemos porque yo la he puesto en muchos vídeos, ya en algún vídeo os lo he dicho, que la batería KAS tiene, con una batería tenemos infinitas herramientas, y eso es lo que vamos a ver hoy, o sea, una, con una herramienta mil posibilidades, así que nada, os iré comentando durante el día, venga, chao. Muy buenas, comienza el viaje de Alemania, acabamos de aterrizar y ahora vamos a autobús, estamos esperando ya al taxi para llevarnos primero al hotel, que lo vamos a hacer es una prueba COVID, para luego poder ir a la fábrica y estar sin riesgo alguno, así que nada, a montar en el taxi, camino al hotel. Ya hemos llegado a la fábrica de Rottenberger, no sé si veis ahí al final, ahí, bueno, Metabo, ahí está por ahí, ahí estoy viendo, mirad al fondo, no sé si podéis ver al fondo, ahí sí se ve, lo enseño ahí un poquillo con el dedo. Hemos pasado por ello y era como una bullet factory, pero de Rottenberger, o sea, todo, todo es su marca, luego entiendo que lo iremos a ver. Y ahora, mirad a ver aquí, me muevo despatito, bueno, ahí, a ver si la veis, la bandera de Rottenberger y aquí está el centro donde vamos ahí. Así que nada, ahora entraremos y vamos, vamos a mirar primero todo lo del tema de las baterías y luego os enseñaré mil historias relacionadas con las máquinas que vamos a hacer. Aquí estamos dentro de la fábrica, nos están explicando, pues bueno, el sistema de seguridad que tienen, demás, aquí como podéis ver, estas son piezas de cizallas, cómo se van haciendo, aquí una máquina, cómo la va como puliendo, no sé si lo podéis ver, aquí el láser, veis cómo va pasando y lo va haciendo poquito a poco, lo va fresando, por llamarlo de una manera. Veis ahí cómo se hace, esto es como un ojo de buey donde podíamos mirar. Y aquí hay como un robot con un láser que va como grabando cada pieza, o sea, cada pieza que va haciendo, el robot la va cogiendo y la va grabando. No sé si veis ahí que, por ejemplo, hay como cuatro partes de la pieza puesta. Ya sabéis que Rottenberger es súper potente en sistemas de tenaza y estas cositas. Durante la fábrica vimos muchísimas máquinas de Metabo, evidentemente. Aquí es como un poco el almacén, donde veis las gavetas estas de chapa típicas que hay en todos los sitios. Esto, por ejemplo, es como las pruebas de resistencia que van haciendo, que también estaba como una habitación hermética al hombre y vas haciéndolo. Mirad, aquí ya pasamos al sistema de fontanería, todo, repito, esa batería, y nos van a enseñar como, por ejemplo, habría un atranco con una pieza de... Eso es una barra de madera, y la quería hacer la prueba ahí como que se va sonando. La meten dentro de la tubería y han metido una cámara por dentro de la tubería. Entonces ahora lo que hacen es van tirando muelle para que se vaya moviendo. Según va metiendo el muelle, va poniendo la palanca hacia abajo, y esa palanca lo que va haciendo va a ser como destruyéndola. Ahora seguro que vamos a ver en una cámara como con una hélice lo va haciendo. Esto es para sitios donde no podemos tener electricidad, pues la verdad que está súper bien. Mira, veis ahí la cámara, veis ahí que hay como una hélice y como lo va destruyendo. La cámara, o sea, la máquina viene con una cámara pequeña, que evidentemente se ve, esto lo habían puesto a través de una televisión, pero bueno. Aquí ya pasamos a la zona como de chapa y metal. Aquí veis como una roedora. Esta, por ejemplo, nos corta como en línea recta. Y esta era súper curiosa, veis, hacía un agujero, y hacía el agujero y luego ya automáticamente ibas con ella, pues cortando todo lo que querías. Ibas haciendo formas. Esto, por ejemplo, es como chapa ondulada de esta que se llama. Pero vamos, cortamos en infinidad de chapas. Todas las máquinas, evidentemente, las podíamos probar. Yo ahora salgo en una probándola, pero bueno. Esto tampoco voy a sacar yo como haciéndolo, pero lo que veáis es, como veis, esta... Yo creo que la llamo roedora. Veis como va cortando, hace esta forma. Veis, por ejemplo, esto tiene una... La marca no es Monty Power, como pone ahí, pero la batería la está compartiendo. Veis, esto sí que es Monty Power. Esto sí que me ha parecido súper curioso. Yo creo que en España no lo hay. Veis como va limando el óxido de la prueba. Eso es una lupa para ver que es que no ha comido absolutamente nada. Y luego veis, esto, por ejemplo, es como borrar letras que estaban impresas en un metraquilado, en un vinilo. Era como si lo borrase. O sea, era increíble. O sea, a mí esto me pareció súper curioso. No sé, ahora tú ponías la mano cuando terminabas y no estaba absolutamente nada caliente. ¿Veis? Me la pongo la mano, ¿veis? Y molaba porque estaba muy limpito. Aquí pasamos a la zona de madera. Todo máquinas de metabo con batería, que la verdad que molaba. Mirad, ¿veis? Aquí todo son máquinas de madera. Esto es una bombilla, una linterna que va a batería y se alumbraba por Bluetooth. Veis ahí a Prevena, por ejemplo, como estaba, que es una empresa que se dedica mucho a la madera, clavadoras y demás. Veis ahí infinidad de máquinas que hay. Mirad aquí una radio que podéis ver. Estas son máquinas para cortar placas de pladuro de yeso. Bueno, el sistema CAS, que esto ya lo hemos estado viendo durante todo el vídeo. Esta ingletadora. No sé si os acordáis en una parte de un vídeo que hicimos que yo encendía la ingletadora de metabolo. Lo que pasa es que era eléctrica y me asustaba de ella. Pero bueno, aquí veis una batería de 8 amperios, más que suficiente para esta ingletadora telescópica. Esto, por ejemplo, es una máquina de la casa Ehring, que seguro que os suena a todos. Y mirad, ahí estaba puesto de Piki Plumberg, que era un compañero que estaba allí, la verdad, súper majo el hombre. Y le dijo que pusiese eso. Y veis cómo graba en la madera. O sea, esto con lo que graba los contenedores, los palés. La verdad que mola muchísimo. Es una máquina que nos cogí, mira, luego lo querían borrar haciendo la broma. Luego, por ejemplo, esto es de Muffel. Muffel es una marca que se dedica muchísimo a madera. Y ahí nos está enseñando cómo, por ejemplo, hay máquinas que comparten, como por ejemplo esas dos sierras circulares. Pero comparten la máquina, comparten la batería, comparten todo. Esto es un aspirador que tiene el interruptor en la boca. Y luego esa boca es la que se introduce directamente en la sierra circular para que automáticamente te vaya aspirando todo lo que vayas haciendo. Lo veis ahí cómo se está poniendo. Y bueno, la marca Muffel, yo la verdad que aquí en España no la he vendido nunca. Supongo que sí que existirá, pero no la conozco. Y este de aquí es Carlos, que está haciendo la prueba de la marca. Carlos trabaja en Metagosa Encantador, ¿sabes? Y mirad cómo la está probando. Bueno, ahí está cortando. Lo ve. Bueno, aquí está para que simplemente veamos cómo funciona. Veis aquí, por ejemplo, están haciendo con una llave de impacto, sujetándola. Veis cómo la varilla se va moviendo. O sea, la fuerza que imprime a la hora de unir el tablón. Esto es como si fuese un... Sí, tablones de madera que están cogiendo y uniendo. ¿Veis? Metabo. Es un contenedor entero de herramientas. Mirad. No van a poner el toldo porque está lloviendo. Mejor, mejor. Y es aquí... Mirad cómo mola, ¿eh? Aquí mirad, ¿veis? Se nos están enseñando cómo con diferentes marcas compartimos la batería. ¿Veis? Hay todas las que hay. Ahora vamos a hacer un repasillo para que la veáis, ¿ves? Gesipa os suena, Rottenberger evidentemente, ¿ves? La batería por dentro. Y ahí veis todas las marcas que se comparten, ¿ves? Prevena, Starmis, Metabo, Colomies, que ya lo hemos hablado alguna vez, Steinel, Rocamad, Edien, que hemos visto antes que ha molado mucho, Gesipa... Mirad cómo mola esto. Es una batería de 8 amperios de Metabo con un adaptador que nos vale para cargar los móviles. Este viene con el tipo C, con el micro USB y con el iPhone. Bueno, aquí, como siempre nos indica, el nivel de la carga, bueno, evidentemente está a tope. Así que nada, si nos quedamos sin batería durante el evento, ya sabemos dónde la tenemos que cargar. Aquí tenemos un claro ejemplo de la batería Cas, bueno, 18 voltios, eso está claro, una de 4 amperios y otra de 5,5, diferentes marcas, misma batería, para infinitas posibilidades. Y mirad, os voy a enseñar una cosa súper curiosa, ¿veis? Esto, por ejemplo, ¿lo veis de...? Mirad cómo mola, ¿eh? Esa es enorme, ¿eh? Imaginaos esto ahí en medio de la ferretería, nos tenemos que salir todos. Sí. Sí, dicen todos. Sí, esos son todos los productos que tenemos. Ajá. Y... Mirad aquí, estamos... ...viendo toda la exposición de Super Ego. Supuestamente están todos sus productos. No sé si los veis, bueno, verdad, pues es que hay muchísimos. Pero es una exposición, bueno, aquí está todo... ...todo el gas. Máquinas. Hola. Rotenberger. Bueno, mirad esto por aquí, si lo queréis ver. Bueno, ahí tenemos el sistema CAS, que es por lo que estamos aquí. Si queréis una pregunta... Discos... ¿Esas son las marcas que tenemos? Mira, bueno, esto ya... ...os sonará muchísimo. Super Ego. Super Ego... ...os suena que sí, ¿no? Esto es muy interesante. Mira, como mola esto a mi padre, le encantaría. Bueno, pues ya ha terminado el vídeo. Espero que no se haya hecho muy largo. Espero que os haya gustado bastante. Y nada, ya sabéis, el sistema de batería CAS de Metabo... ...bueno, es el impulsor del sistema CAS de batería... ...pero compartido con todas las marcas... ...que habéis podido ver durante el vídeo. Y el año que viene se unen 7 más... ...y quieren que para el 2030 o por ahí... ...haya seguramente casi 50 marcas. Así que no os digo nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like... ...compartid y suscribiros, como siempre. Venga, un saludo muy grande. Chao. Chao.